Lo que no recibimos en el 82, cuando se volvió de la guerra, ese afecto se genera en los chicos que vienen. Lo hacemos por honor a ellos y por honor a la pelea y a la lucha que hicieron por la soberanía. No hay que dejar de reclamar la soberanía sobre las islas ni un segundo. Yo fui valiente en combate, ahora tengo que ser valiente en la vida. El reclamo que se tiene que hacer y la conciencia que hay que crear es hacia los jóvenes. Somos los guardianes de ellos, nosotros que somos jóvenes para recordarlos.